Ya estamos de regreso Tóquenle, 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 tóquenle Oye, bueno ya, ya mucho a todos ahí arriba Oye, si quieren contratar al DJ George, háganlo porque es el mejor Oigan, este, necesito un disfraz, me siento mal Oye, sí, no traes disfraz, te ves mal así sin disfraz Muy mal, la verdad No está chido, eh No vas a corte, no No vas a corte Bueno, si se preguntan quiénes son estos jóvenes de negro Ellos son unos chamacos, miren, feo como su chido Ellos, ellos, pues, se encargan acá de cosas paranormales, ¿no? Exactamente, estamos haciendo investigaciones aquí en el área de Monterrey, Guadalupe Todo lo que viene siendo Nuevo León Y pues tenemos algunas imágenes que hemos captado Samuel, mi compañero Samuel y yo ¿Y tú qué quieres decir eso? Pues traemos psicofonías, imágenes y fotos también Para que los vean ahorita Oye, traen psicofonías, videos, fotos Exactamente, tenemos aquí una imagen de una niña en el pantión ¿Qué? Eh... Algo de... No me gustan esas cosas, güey, luego se van a venir a meter a la casa ¿Qué? 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 Yo soy... No, yo de Portes Extremos, amigo Bueno, a ver, vamos a verlo ¡Coste, güey! Está buenísimo A ver, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos en el pantión Jardín de Guadalupe Ajá Mi compañero está echando unas luces para captar alguna imagen Está echando las chéveses Y vemos al fondo de la tumba Se ve una niña exactamente arriba de la tumba en medio Si lo ponemos a verlo, si lo podemos parar ahí un poquito Donde se ve exactamente la luz Ahí, exactamente Fíjense en medio de la tumba Ahí exactamente se ve la niña en medio A ver, a ver, me voy a acercar Porque yo no les creo, güey Pongan mucha atención ¡Ah, jale, güey! Es como una sombra Exactamente Y al lado también se ve una niña Y luego, no se hicieron pipí del susto No, fíjate que no exactamente Porque, por lo general, todas las imágenes se captan Ya cuando estás viendo el video Ya lo estás editando O lo estás observando Para ver cuáles fueron las imágenes que se captaron Ahí, ¿dónde están? Ahí estamos detectando el fantasma Y ahí va a aparecer otra vez ¿Pero cómo lo detectas, güey? Mira, con este aparato que he visto ahorita Se llama Detectorio de Campos Electromagnéticos Sí Se nos da función para localizar el fenómeno Ahí aparece la niña Arriba de la tumba ¿Arriba de la tumba? Sí, está parada y nos está viendo, mira ¿Dónde, güey? Ahí está atrás, ahí está, ahí está ¡Ah, cabaraja, güey! Ahí está ¿Ya viste? Exactamente ahí Oye Y no, pero ¿Cómo no se asustan? Oye, lo que pasa es que, mira Pero estamos Estamos captando Estamos grabando Pero en verdad no vemos Lo que está pasando Lo vemos O lo captamos Ya cuando en verdad Estás viendo el material Que estás grabando Ok Mira, también tenemos otra psicofonía De este mismo panteón A ver, vamos a poner atención Porque psicofonía Es acá, pura voz, ¿verdad? Pura voz Exactamente En ese mismo panteón En ese mismo panteón A ver, vamos a escuchar ¿Qué dice? Bueno, esa psicofonía Es de otra investigación En un negocio Donde dice Esa luz ¿Quiere que ponga para escucharla otra vez? Ay, güey Ese es el inicio De la investigación Al inicio de la investigación En el negocio Aparece esta psicofonía ¿Eso fue en un negocio? En un negocio Tiene mucha fe Pero negocio Fue en el negocio Exactamente De Bet y Bo Que es la esposa de Jorge Botello Nuestro compañero Jorge Botello Exactamente ahí En ese negocio ¿De las invitaciones? Exactamente Ay, pero ¿por qué ahí? Y que andan haciendo esta noche Pero Jorge Botello les dijo ¿Qué? Pueden hacer una investigación Por parte de nuestro compañero Pero nos contactaron Y fuimos a investigar su negocio Y aparecen estos fenómenos Y aparece también Una persona de blanco Que vamos a ver Un poquito más adelante Ahí mismo en ese negocio Exactamente Tenemos más psicofonías En este uno Se las pueden poner La psicofonía Hay más psicofonías A ver, vamos a escuchar La otra psicofonía Por favor El fantasma del vidrio Esa está buenísima El fantasma del vidrio El fantasma del vidrio Porque no me pongan Los fantasmas del vidrio Fíjate muy bien En el espejo al fondo Fíjate A ver Fíjate El fondo Al fondo Ahí Exactamente Ahí está ¿Te lo viste? ¿Dónde? Ahí está Exactamente Aquí Sale Al lado de la luz Exactamente Al lado derecho de la luz Exactamente Ahí va a aparecer otra vez Como tú ves Rodin Ahí va otra vez Mira Ah cabrera ¿Es un brazo que es? Sí exactamente Como que sale Saca el brazo Y se vuelve a retroceder Se asoma Y se va Pero fíjate que En esta toma fue cuando Nosotros fuimos Salimos de la casa De este negocio Eran las 3 de la mañana Y dejamos las cámaras Grabando para Captar algún fenómeno Y esto fue lo que se captó Oye ahora ¿Ellos no les hacen nada a ustedes? No, no, no No, no No hay nada No pasa nada Estamos protegidos Vamos a tu casa Dejale las patas No, no pasa nada No les ha tocado Hay que tener protección ¿Verdad? Siempre hay que usar protección Siempre Hoy en día Hoy en día Tenemos otra psicofonía Pero tenemos otro Otro movimiento De una cortina Exactamente Digo está solo No había entradas de aire No había entradas de nada Absolutamente nada Exactamente Fíjate Es el mismo lugar Exactamente Pero en la orilla ¿De lado derecho? ¿Dónde está? Sí exactamente Tu lado derecho A ver Derecho abajo Ah de aquí Exactamente En la En la primera pared En la primera pared No, del lado derecho En la primera orillita Aquí Atrasito de la primera columna Del lado derecho Exactamente Es como una sombra Fíjate que ahí vimos Vimos neblina Y después de esto Ocurre lo de la cortina Que se mueve No había corrientes de aire Todas las ventanas Estaban cerradas Y también las puertas Oye ¿Qué onda cuando se te sube El muerto? Pues no No pasa realmente nada Nada, nada Digo sin albur Sin albur Supuestamente dicen Que es cuando el espíritu Se sale de nuestro cuerpo A tomar o buscar agua Entonces como hay almas malignas Cuando se sale tu alma Entra en las almas malas Apoderarse de tu cuerpo Dentro que regresa En verdad el alma tuya Y se apoderan los malos Oye pero fíjate que también Tenemos otra Otra investigación Si usted la podemos poner ahorita Simón, Simón A ver De una posesión ¿De una qué? Una posesión Una posesión Entendí posición Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¿No ovió nada en la cámara? Exactamente Exactamente Ahí va Otra cosa Ahí le aventaron una garra ¿Qué cosa? Si lo pueden poner ¿Otra vez? ¿Otra vez? Repetir por favor camina Aventaron una garra Ahí está Ahí es como le agarran la mano ¿No escuchaste? Aquí, aquí me agarraron la mano ¿Quién le agarró la mano? Supuestamente ahí se parece un niño Y los molestó Y la señora agarró la cámara Para hacer la grabación Porque el niño no tenía ninguna reacción Con el equipo de producción De paranormal Entonces Le pasan la cámara a la señora Y minutos antes De que agarre la cámara Le agarran la mano a la señora Y la señora está grabando Y le agarran la mano a la otra Y más adelante Es cuando le aventaron la garra Cuando el niño ya está un poco más enojado Y ya empieza a hacer movimientos En la casa ¿Se enojan los fantasmas? Sí, se molestan Porque estamos ahí Sí, exactamente ¿A meta? Pero ¿De qué manera se pueden ya los fantasmas Descansar en paz? Porque es territorio de ahí Ahí le aventaron la garra Ahí le aventaron ¿De qué manera puede un fantasma ya Descansar en paz? Pues a lo mejor Poniendo una veladora Pueden ponerse así al lado No, y aparte Ese Pueden rezándole Pidiéndole a ver Qué es lo que quiere Que hagan por él Pero Después de esto Pasó otra cosa muy mala Y si lo pueden pasar A ver, a ver ¿Qué fue lo que pasó? Ahí mismo Ahí va a ser un cachito Pueden poco, pueden poco Pueden poco Acabamos de presenciar ahorita Más, está más ojo Más, está más ojo Más ojo Más ojo Más ojo Aventaron ahorita una garra Un poco más adelante Estaba justamente Colgada En esa parte de aquí Estaba colgada Más Más, más adelante Como cuánto más adelante Casi que Un poquito más Casi hasta el último Muy bien Oye Entonces Ustedes Se encargan Bueno, no se encargan Se dedican Como hobby a esto Exactamente Ahorita estamos Estamos haciendo un pequeño grupo Para hacer investigaciones Igual si hay gente Que en su casa Se parece a algo Quiere que investiguemos algo Igual podemos ir Por tu gente Para tu público Mira, nos pueden comunicar Igual pueden hablar Aquí en Televisa Nomás digan El equipo que salió con Rudy Y nosotros vamos a hacer la investigación De hecho ¿Sabes qué queremos hacer Rudy? No, a mí no me invites No A un pateoncito, hombre No, mira La vez pasada Justo en el programa Les van a cambiar el micrófono Justo en el programa de Burgos Cuando estaba el lunes Fuimos a la casa del diablo En Guadalupe No, güey Aparte iba Conan Que por cierto Ya se rumbó Se pintó de colores Para otro lado Oye, pero ¿Qué te parece Si este próximo viernes Hacemos una investigación Con tu equipo de trabajo? ¡Vale! ¡Invítenlas! ¡Invítenlas! ¡Claro! No voy a estar en Monterrey No, no Muchas gracias Muchas gracias Me interesa Un crepeo ¿Vamos o qué? ¿Alguna parte sencilla? Igual no un pateón ¿Alguna otra parte? ¿Cómo ves? No, un pateón no ¿Ya está el video? Ya está el video Ya está el video Ahorita les contesto Ya está el video Vamos a verlo A ver ¿Qué quieres? ¡Vete de aquí! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vete! 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 ¡Lárgate! Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua ¿Qué quieres? Padre nuestro que seas en los cielos, santificado, señor hombre, venga todo tu reino, avance tu brusca de la tierra como el cielo, damos con nuestro padre cada día. ¿Cómo podemos ver? La persona cayó en posesión y lo que hice yo fue sujetarle un brazo. ¡Aras tú! Sí, exactamente, el que estaba el padre nuestro sujetándola era Samuel. ¡Ájale, cabrón! ¿Qué le decías? ¿Qué quieres? ¿Qué te decías? Oye, yo le decía, y es verdad, y me dice, era yo el que estaba arriba de la muchacha. Exactamente. No la quedé bien posesionada. Nuestro compañero estaba... Oye, nos mandaron gente, la gente del público nos mandó, nos están mandando fotografías. Oye, hay una fotografía que también traemos de unas huellitas de un niño. Sí, eso fue en el negocio que te platicamos hace un momento, donde no había llovido nada días antes, y este persona fue a su negocio, y lo que vio fue esas huellitas de niños. A ver, suéltalas. Mira, ahí están las huellitas. Ah, la maíz palomas, güey. Tiene tres dedos, güey. Exactamente. ¿Por qué tiene tres dedos? ¡Ay! ¿Por qué tiene tres dedos nada más? Es lo que fuimos a investigar. Fue lo que captó y lo que fue. Con todo respeto, no habrá sido el chupacabras. ¿Y los otros dos dónde quedaron? La verdad no, pero son cosas paranormales, güey, y para eso estamos investigando y sacando la conclusión. Oye, este, bueno... Ahora sí, la gente nos ha estado mandando fotografías de cosas paranormales que pasan en sus casas, en sus ranchos, en sus quintas, haciendas, todo. Vamos a ver algunas. ¿Hay en el canal? Hay algunas que mandó la misma gente del canal para este programa especial de Halloween. ¡Qué mello! Que por cierto, estoy de genio porque no tengo un disfraz. ¡Qué mello! Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver, es una fotografía de la revolución, me están diciendo. A ver. Vamos a ver si la podemos poner, porque nada más está de este lado. Ahí está. ¡Ándale! ¿Ya vieron? Arriba del lado izquierdo. ¿Qué es eso? No es mascarín. ¡Ah, ching! Es mascarín. No es mascarín ese. ¿Qué andaba haciendo? Aparecido ahí. Oye, es un fantasma. Es un fantasma. No es mascarín, es un fantasma. ¡Pero, me lo hizo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Al lado de Barack Obama! Oye. O sea, le apareció al presidente de Estados Unidos. Se le apareció mascarín. Eso sí, ya mira. ¡Mirá! ¡En la ventana, en la ventana, en la ventana! ¡En la ventana! Es él, ¿verdad? Oye, se ha estado apareciendo, se ha estado apareciendo en muchas partes, ¿eh? Hay que tener precaución. ¡Ah! ¡Atrás de mí en una fotografía! ¿No es ahorita? Ni te diste cuenta, ni te diste cuenta, mira. ¿En qué momento, muchacho? ¡Ando fue eso! ¡Ay! A ver si... ¿Dónde está ahí? ¡Esa fue hace poco! ¡Fontas! Si alguien que está en su casa sabe en dónde se encuentra el fantasma en esa fotografía... ¡A ver! Comuníquese, por favor. No tiene que ser... Ustedes que saben qué está pasando en esa foto. ¿Y eso? Yo creo que es algo paranormal, ¿eh? ¿Verdad? Porque Mascarina estaba ahí. Yo creo que ya no existe, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, cómo no? A ver, vamos a la que sigue. Oye, pero... ¿Son fotografías que está mandando el público, eh? Sí, son gente... ¡Con fansos! ¡Ándale! Oigan, pues gracias, chamacos, por presentarnos sus ondas paranormales. Vamos a investigar qué. ¿Cómo ves? Sacamos algo para la próxima. Mira. ¡Verdad! Yo me comprometo... El viernes. Yo me comprometo a llevar a estas niñas. ¡Ah! Y yo paso por ellas. ¡Dos, tres! Vamos a hacer lo posible por ahí, muchachos. Gracias por estar con nosotros. ¡Corte comercial! ¡Regresamos con más de cada noche con Rudy! ¡Cántenle! ¡Cántenle! ¡Cántenle!